La verdad que coincido con Jenny que recién dijo que los que trabajamos en la noche no rompemos el público realmente, tenemos que inaugurar con el público, con los empresarios, ser intermediarios entre los artistas y por ahí no es un trabajo bastante bien pago. Pero bueno, lo hacemos de corazón y bueno, nada, creo que acá hay varios exponentes cordobeses que somos organizistas públicos que son muy, muy, muy grasos. Gracias. Esta mención, yo antes que nada quiero agradecer personalmente, me tomo el atendimiento de agradecer personalmente a esta persona que es maravillosa, que es un sol de persona, que es un ser humano excepcional, que estuvo en el momento que yo no necesitaba, que fue darme el apoyo necesario para cuando yo me caí. Esta mención especial para relacionistas públicos, el señor Luca Faría o la señorita Moral Tuen. Buenos días antes que todo, estoy fusilada. Pero nada, Laura creo que dijo todo, las palabras que buscan, Laura. Gracias, Laura, ha sido como un exponente para mí en esto que ha sido nuevo. Gracias a Alejandro Polanco, gracias a los que también consiguieron en mi trabajo. Y nada, sigamos adelante en esto con nuestra cultura de drag, que hace tantos años venimos peleando por esto. Yo creo haber sido una de las más viejas en esto y me encanta que estemos reunidos, que sigamos apoyando la cultura de drag, que es nuestro sentimiento, que no es que nos gusta expresar, hacer del escenario algo mágico y creo que cada una de ustedes lo logra. Así que tiramos todo para adelante por el mismo lado y sigamos para que esto siga cada vez más, creación de bienvenido, que sea este público que sea hasta la puerta, llena de gente para que sigamos adelante. Así que muchísimas gracias, disfruten de esto y gracias Edu, un beso. La loca es negra, pero es buena gente. No, te quiero, mora, sabes que te quiero. Este premio es para una relacionalista público. Acá vamos a la antítesis. Esta relaciónista público es blanco, mole, siempre bien tapado en estras, diosa siempre. Esta mención especial es para el señor Martín Cisneros de Pia, Díctor. Esta mención es que se le entregan a los relacionalistas públicos, es para que suman el cachote de las locas que no eran disfrazadas por la vida, tratando de ganarse la vida, querida. Si no, tenemos que acudir a la tafeta para vestirnos. Imagínense que esta porquería que tengo puesto, ¡sabe una fortuna! ¡Y es tafeta! Bueno, Edu, muchas gracias. Y sinceramente es una sorpresa este premio, pero también hay que reconocer que el trabajo nuestro no sería nada, sin los artistas que a veces por muy poco presupuesto van a trabajar, con la mejor puesta escénica, la mejor ropa, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué rápido que la voy haciendo a esta, por Dios! ¡Me quiero bajar! ¡Estoy transpirando tu tunca, tanto plástico que tengo encima! Esta mención especial es para la gente de una disco de Tucumán. Este disco se llama Dios las cría o D.N.C. Recibe el señor Alberto Correa. ¡Está viva! Bueno, entonces, ¿qué sé yo? Que suba alguien de Dios las cría. ¡Esta se llama Sakura! ¡Maldito! Recibe de Dios las cría la señorita Sakura. Bueno, hola, muy agradecido con esto. Muchas gracias a toda la gente. Bueno, los chicos llegaron. Bueno, normalmente muy agradecido. Primero lo que vean algo de la disco, así que bueno, ahora me lo llevo para mí. Gracias. Si sos relacionista público es para tu casa, que digan nada, se va a la disco. También tenemos a organizaciones que hacen aporte a la cultura drag queen, que siempre están dándole la mano, no solamente a la drag queen, sino también a un montón de gente, mariquitas, no mariquitas, desahuciadas, viudas y no sé qué. Esas son las ONG que trabajan para la cultura homosexual, para la cultura drag. Recibe esta mención el Grupo Alas de Córdoba. ¿Cómo no está el señor Jorge Tuchí? Recibe la canción de Michalbán. Ahí está, le gusta la cámara más que respirar. Agradecer este premio en nombre de la Asociación Alas de Córdoba, que tenemos como un objetivo apoyar todos los eventos que se hagan desde la comunidad gay e invitarlos como propietarios del encuentro nacional drag queen para el próximo 9 de enero en la ciudad de San Luis, la Bohemia de Inco, para el sexto encuentro nacional de drag queen. La ventaja de estar tan alta es que desde acá arriba ves a quienes necesitan tratamientos capilares y esta chica necesita una corona nueva. También sabemos que hay organizaciones gubernamentales que trabajan en el apoyo a todo lo que hace a la cultura de la noche, que es mariquitas, travestis, transexuales, desviadas, drag queen, indefinidas, no sé qué, etcétera, etcétera. Recibe esta mención especial la Secretaría General de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. La mención la recibe la señora Ana Laura Torres Vera. Ana Laura Torres Vera no se alcanzó a depilar, así que va a recibir el señor Alejandro Castro. Porque las chicas que somos especiales nos depilamos. Ay, la vieja se va a perder de nuevo. Bueno, muchas gracias, en nombre de Ana. Ah, perdón. Bueno, Ana lo recibe, pero es para la Secretaría, ¿no? Bueno, con gusto me entregaré a ellos. Creo que lo tienen bien merecido porque creo que nos van a apoyar a todos. Por lo menos aquí en Córdoba, la Secretaría de Derechos Humanos nos apoya. Esto, Laura, ¿sabes qué? Dice así lo que digo. Chaman, es un referente en donde siempre ha estado con nosotros. Agradezco esto, en nombre de la Secretaría. Muchas gracias. Y la hace larga cada vez que aparece la vida. Bueno, llamamos a alguien de la página web lugaresgay.com